¿Qué es la votación de 4 de septiembre? Es muy importante la votación de este 4 de septiembre ya que no es una elección más, es la elección que vamos a decidir qué es si queremos esta carta que nos está proponiendo la convención para dirigir el país en las próximas generaciones. La verdad es que es una mala propuesta constitucional, por lo tanto es importante el voto de ese día 4 de septiembre y aquí esto va a ser lo que nos va a dirigir como país, nos va a dar las directrices y los lineamientos en que el gobierno, el Estado dirija a nuestro país. La propuesta de la convención está marcada por un profundo espíritu refundacional, haciendo parecer que nuestra historia constitucional inicia solo hace un par de años, desconociendo así nuestra historia y tradición constitucional republicana. Esta propuesta sepulta la esperanza de una unidad de reencuentro, de reencuentro intergeneracional, transversal, sin discriminación, nos divide, nos hace menos iguales y se funda en el revanchismo, en el resentimiento, algo muy distinto a lo que buscaba que era esta propuesta ser la casa de todos, donde todos nos uniéramos y viviéramos en un mejor país, en un mejor Chile. ¡Gracias!